El Cadillacán César está situado en la localidad de Gozol, a 1.400 metros sobre el nivel del mar. Goza de un ambiente pintoresco de montaña y ofrece bungalows, piscina al aire libre de temporada, pistas de tenis y terraza con vistas panorámicas. Los bungalows de madera del Cadillacán César disponen de un porche con unas vistas magníficas a las montañas. Incluyen un salón comedor con sofá y televisión y una cocina equipada con microondas, nevera, cafetera y placa eléctrica. El complejo también dispone de bar, tienda, sala de juegos, pista de parel y pistas deportivas de usos múltiples. Asimismo, podrá alquilar bicicletas en recepción. La Sierra del Cadillac y el Monte Pedraforca, que están en las inmediaciones, son ideales para practicar senderismo, ciclismo y esquí. Las pistas más cercanas están en Alp, a 50 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.